Buenas tardes. Puñetazo sobre la mesa de señor Paolo Basile. Al parecer, habría acabado súper cabreado después de la riña a gritos que tuvieron Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez y habría dicho que uno de los dos. Sí, que se acabó esto de que tengan que coincidir Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Y parece ser que quien pueda tener las de perder es el señor, precisamente el presentador de Sálvame, el cual ya llevó un tiempito muy quemado, se le entró además recientemente en Gran Hermano echándole la bronca al público. Pero qué es eso, qué se ha creído el ególatra este, han pensado en los pasillos de Mediaset. Así que, ojito, porque esa bronca con Belén Esteban le puede salir muy cara al señor Jorge Javier Vázquez, ese rey miras de T5 que cada vez es menos rey miras. Muy buenas tardes y que tengan Mercedes un feliz sábado.